Pero ojo, que ahí viene la receta secreta que mucha gente no te dice en este tipo de videos y te va a encantar. Y hay un testimonio muy famoso de una persona que superó tantísimas cosas con esta técnica. Eres energía. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras son energía. El dinero también. Sin embargo, es muy común que en nuestra mente tengamos bloqueos en relación con el dinero. Pero no te preocupes, porque hoy te voy a mostrar cómo desbloquear la abundancia con nuevos puntos de tapping. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Contentos, felices, enamorados, abundantes. Con ganas de hablar de lana, de desbloquear la abundancia, ¿cómo no? Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo. Mi misión a través de este canal es ayudarte a ser la mejor versión de ti, desde adentro hacia afuera. Así que recuerda prender la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Esto es lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, hora México. Dinero. Nos encanta hablar de dinero en este canal. ¿Por qué? Porque es energía y es la energía que nosotros le pongamos. Si tenemos un bloqueo, si pensamos que el dinero es difícil, es malo, es chueco, es exactamente lo que vamos a manifestar en nuestras vidas. Si por el contrario, somos abundantes y nos creemos que somos capaces de manifestar cualquier cantidad de dinero que nos propongamos, va a pasar. Como introducción a este video, sí les recomiendo que vean estos dos videos anteriores que ya he hecho. Uno es cómo mejorar tu relación con el dinero y el segundo es la introducción al tapping. Porque me parece muy importante que conozcan un poquito más a profundidad esta técnica si es que no la conocían ya. De cualquier manera, se los adelanto, pero prométanme que van a ver esos videos. El tapping, en pocas palabras, combina la psicología con puntos de acupuntura. Y esto ha ayudado a muchísimas personas a superar fobias, a superar depresiones, a superar creencias limitantes para con ellos mismos. Es impresionante la cantidad de testimonios que existen con el tapping. ¿Pero por qué creen que estoy tan enamorada de esta técnica? Porque además de ayudarte a contarte una historia de éxito en relación con el dinero, con tu propia abundancia, también tocas ciertos puntos energéticos en tu propio cuerpo que te van a ayudar a desbloquear este bloqueo que puedas tener hacia con el dinero. Te van a ayudar a quitarte estas creencias limitantes que te hacen pensar que no eres capaz de, por ejemplo, generar 15 mil dólares extras cada mes. No, es que está muy difícil. ¿Cómo crees, Paola? Yo como... Esa es una creencia limitante. Y con el tapping lo puedes reprogramar. Pero no nada más eso. Como te acabo de decir, eres energía, el dinero también. Si empiezas con este tapping a desbloquear estos puntos energéticos que tienes en tu cuerpo, la abundancia va a llegar mucho más rápido a tu vida. A mi punto de vista, hay tres recetas o tres maneras de atraer el dinero con el tapping. Mi favorita es la última, pero me interesa que conozcas las dos primeras. ¿De acuerdo? Muy bien. Precisamente para quitarte este bloqueo de tus pensamientos limitantes, lo primero que tienes que hacer es enfrentarlos. Así como enfrentabas tu miedo, tu enojo en el video pasado, bueno, aquí hay que enfrentar tus creencias limitantes para con el dinero. Recuerda que primero hay que formar una frase. A pesar de... Siempre empieza con a pesar de... A pesar de que no tengo 15 mil dólares, me amo, me acepto y me perdono tal cual soy. Recuerda que siempre empezamos en el punto karate. ¿Por qué se llama karate? Porque es... Porque es el de los karatekas, nada más por eso. A pesar de que no tengo 15 mil dólares en mi cuenta, me amo, me perdono y me acepto tal cual soy. A pesar de que no tengo 15 mil dólares en mi cuenta, me amo, me acepto y me perdono tal cual soy. Lo dices unas tres veces y comienzas con los puntos que ya te sabes. La coronilla. Aquí puedes volver a decir lo que yo te decía en el otro video. ¿Repetir tu frase o decir esta angustia de que no tengo estos 15 mil dólares? Esta carencia de los 15 mil dólares. No soy capaz de pensar que puedo generarme 15 mil dólares. Dudo de mis capacidades para tener esos 15 mil dólares. No hay 15 mil dólares en mi cuenta. No hay 15 mil dólares en mi cuenta. No encuentro la forma de generar esos 15 mil dólares. No encuentro la forma, no entiendo cómo lograr esos 15 mil dólares. Recuerda que podemos volver ya no aquí al punto karate, sino en esta parte. Puedes ser cercano a la uña y vuelves a decir esta angustia por no tener este dinero. Me siento frustrado. Hablas de cómo te sientes. Esto está conectando a tu cerebro con tus ideas. A mí esta técnica no me gusta. Esta primera que les estoy enseñando. Porque siento que a pesar de que estás enfrentando a tu subconsciente con el problema, lo estás afirmando. Y a mí, yo siempre soy de vibrar en positivo porque a mí me ha funcionado. A mí me cambió la vida la ley de atracción y ustedes lo saben. Entonces, sí, pero creo, no creo, estoy segura porque a mucha gente le ha funcionado, que si tus creencias son demasiado limitantes y no te crees capaz ni de generar 500 dólares extra al mes, lo hagas así. Porque entonces te estás haciendo amigo de ese pensamiento. No en el buen sentido, sino ok, aquí está. Oye, ok, aquí está este pensamiento limitante. Pero aún así me amo, me acepto y me perdono tal cual soy. Ahora, si vas a comenzar con esta primera técnica, no se acaba ahí. Una vez que ya empiezas a sentirte un poquito mejor, cuando terminas en el dedo meñique, aquí, entre el dedo anular y el dedo meñique, aquí se hace como una hendidurita. Bueno, ahí vuelves a decir. Sin embargo, yo creo que sí puedo generarlos. Me los merezco. ¿Por qué no? Y estás ahí, este es el más largo. Vas a estar ahí unos dos minutitos, pensando ya en positivo, como empezando a cambiar aquello, ¿ok? Pero ojo, que ahí viene la receta secreta que mucha gente no te dice en este tipo de videos, y te va a encantar. Y ese es estos puntos de aquí alrededor de la oreja derecha. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a estimular estos puntos energéticos, lo que vas a hacer es que tu subconsciente se va a hacer mucho más amigable a lo que tú le sugieras. Fíjate lo que estoy diciendo. Se va a hacer las paces con lo que tú le sugieras. En pocas palabras, se lo va a creer. Entonces, primero no te la creías, que eras capaz de hacer esos 500 dólares extras. Pero ahora, cuando estás tocando estos puntos, ahora sí, con una afirmación positiva, como la siguiente. Por favor, empiezas de donde empieza la oreja. Me voy a voltear, voy a agarrar un poquito el micrófono para que me escuchen bien. Vas a empezar de esta parte de tu oreja, y vas a toda esta parte a hacerle tapping hasta acá. ¿De acuerdo? En tu oreja derecha, ¿sí? En tu oreja derecha. Y esto es porque el lado derecho del cerebro es más receptivo a lo que tú le sugieras que el izquierdo. Aquí lo que vas a hacer es reprogramarte en positivo. Entonces, aquí, ¿cómo le haces? Esto, lo que te digas aquí, lo que te programes, es eso. ¿Cómo te vas a programar para el dinero? Por ejemplo, la abundancia viene a mí a pasos agigantados porque me lo merezco. Esos 15 mil dólares están por manifestarse. O ya se manifestaron. O ya se manifestaron. Yo te estoy dando una idea, pero aquí lo importante es que esa frase tú la diseñes de manera que te llene el alma. De manera que te la creas, que te haga brincar el corazón. Ejemplo. La abundancia viene hacia mí a pasos agigantados. Estoy agradecida porque me lo merezco. Esos 15 mil dólares ya son una realidad. Fíjate cómo estoy con estos cuatro dedos alrededor de mi oreja. Ya se me olvidó la frase que inventé, pero el punto es hacerla muy similar. La abundancia viene hacia mí a pasos agigantados. Estoy agradecido porque me lo merezco. Y esos 15 mil dólares ya son una realidad. Lo vas a hacer unas siete veces aproximadamente. Y es importante que también intentes hacerlo tres veces al día. ¿Qué más? Ahora volvemos a los puntos de tapping, pero ya en positivo. Estoy feliz y agradecida porque vienen hacia mí estos 15 mil dólares. Ya son una realidad mis 15 mil dólares. Tengo 15 mil dólares en mi cuenta. Soy capaz de generar 15 mil dólares al mes. Soy totalmente capaz de generar esos 15 mil dólares al mes porque me lo merezco. La abundancia viene hacia mí. La abundancia es parte de mi naturaleza, de mi vida. La abundancia es parte de mí. Y estoy feliz y agradecida porque vienen esos 15 mil dólares. Y ya son una realidad. Están en mi cuenta porque me lo merezco. Soy una persona capaz de generar esos 15 mil dólares. Cada mes en mi cuenta. Miren, en este momento que yo lo estoy haciendo, mi vibración sube tanto. De verdad, chicos, ustedes saben que a mí no me gusta recomendarles algo que yo no haya probado. Por eso no había hecho ese tipo de videos. Hasta que uno no lo probara y dos me dieran resultado. Porque me lo han dado. Y no nada más en la cuestión económica, sobre todo en la cuestión de paz mental y espiritualidad. Es una maravilla. Y lo único que estás haciendo es activar y desbloquear los propios puntos de tu cuerpo. Entonces, primera receta, decirlo en negativo. Después, decirlo en positivo con estos puntos especialmente aquí. ¿Sí? En estos puntos de este lado en la oreja derecha. Segunda receta, únicamente decirlo de manera positiva. Ya, mismos puntos, comienzas en el punto karate, empiezas a hacer todas tus tuppings, todos los puntos, aquí, la mano, todo en positivo. Tengo 15 mil dólares. Soy capaz. Pero, ¿por qué te di la receta anterior? Porque si tú no has trabajado en el merecimiento y todavía te cuesta creértela, que eres capaz de generar esta cantidad de dinero, primero haz aquella. Para que te vayas ayudando a desvanecer ese bloqueo. Y, tercera receta, que es la que más me funciona y más me gusta. Y es de la siguiente manera. Vas a trabajar una cosa con tu lado izquierdo y otra cosa con tu lado derecho. De este lado pueden ser las angustias, pueden ser esos pensamientos limitantes, pero a mí no me gusta decirlos en negativo. Por ejemplo, empiezas en tu punto karate, haces tu afirmación, tu enunciado, a pesar de que me siento preocupada porque no ha llegado el dinero que yo esperaba, me amo, me perdono y me acepto tal cual soy, y empiezas aquí. ¿De acuerdo? Puede ser con la mano derecha, algunos dicen que con la derecha, con la izquierda, a mí me funcionó exactamente. Igual, aparte, soy zurda. Pero bueno, empiezas aquí y dices, esta angustia en mi estómago o esta angustia en mi garganta, donde sea que sientas la angustia. Y del lado izquierdo es la parte de la angustia. Esta angustia en mi cabeza o esta angustia en mi estómago, esta preocupación por no tener este dinero, esta preocupación la siento en el estómago, está en mi pancita, me siento bloqueada, esta angustia, simplemente estás ubicando donde está somatizando tu cuerpo esta preocupación. Y lo haces de este lado izquierdo. Pero del lado derecho, que ya te dije que es el más receptivo a todo lo programado en positivo o negativo. Después de que yo termino de este lado, cuando tengo algún enojo, alguna angustia, empiezo a decirlo en positivo. Estoy feliz y agradecida porque la abundancia viene a mí a pasos agigantados y esos 15 mil dólares se manifiestan de manera inmediata en mi vida porque me lo merezco. Esos 15 mil dólares ya son míos, ya son una realidad en mi vida porque me lo merezco. Esos 15 mil dólares por derecho divino me corresponden porque soy amor, porque soy energía, porque soy capaz de generarlos, porque yo en este momento me abro a toda la abundancia que me corresponde, porque yo me lo merezco y soy un ser de luz y de amor. Nos pasamos, recuerden, a esta parte de aquí. Soy un ser lleno de luz y de infinita creatividad que es capaz de generar una cantidad impresionante de ideas para generar esos 15 mil dólares cada mes porque me lo merezco. Pruébenlo, chicos. Tu vibración va a aumentar, sí o sí, de verdad. Pruébalo y vienes y me cuentas aquí en los comentarios. Cuando termines esta meditación, respiras profundo. Sientes cuando respiras que llenas, llenas, llenas tus pulmones de la energía, de luz, del universo, del amor más infinito que existe, de la abundancia que es parte de tu naturaleza y exhalas. Otra respiración profunda porque te la mereces y exhalas. Tres veces al día. Tú elige qué técnica te gusta más. No te quedes nada más con este video. Investiga, lee. Y hay un testimonio muy famoso de una persona que superó tantísimas cosas con esta técnica. Y en pocas palabras es que tenía dos años y medio sin poderse meter a una piscina. Su angustia y su fobia al agua eran tremendas. Le recomendaron el tapping para un dolor de estómago mientras iba a una terapia de exposición, que eso quiere decir la iban a llevar a una alberca. Era incapaz de acercarse a más de dos metros de la alberca. Cuando termina de hacerse el tapping, no solo le deja de oler el estómago, sino que se libera. Ni siquiera estaba trabajando ella esta fobia. Pero algo empezó a desbloquear en su energía, que corrió a la piscina a mojarse la cara de agua y a meter las piernas. Por primera vez en dos años y medio de terapia. ¿Qué te dice eso? Investiga todo lo que ha logrado esta magnífica técnica que combina la acupuntura con la psicología. Cuéntenme, mis amores, ¿cuál de las técnicas quieren hacer ustedes? ¿Cuál ya hacen? ¿Cuál no hacen, pero no conocían estos puntos de aquí? Platíquenmelo. Por favor, cuéntenme sobre todo los que ya hacen tapping a todo lo que les ha ayudado. Y si sabían, ¿qué sirve para manifestar? Porque recuerda, si eres energía y desbloqueas la energía en ti y decretas que el dinero viene hacia ti, como él también es energía, va a llegar a ti en cuestión de nada. Así que bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme a hacerse su tapping. Y nos vemos muy, muy pronto.